A veces es difícil continuar cuando las cosas buenas se han marchado a otro lugar A veces es mejor quedarse solo y esperar teniendo tantas ganas de correr a donde están A veces nos sorprende la alegría y nos durará muy poco antes que se acabe el día A veces de repente te da prisa por morir sintiendo tantas ganas de soñar y de vivir No tengas miedo de llorar que en cada lágrima se alivie alguna parte del dolor que hay que enfrentar La solución no es ignorarlo Es aprender a convivir con el sin que nos haga daño No pierdas tiempo ese momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro No dejes que se pierda la inocencia y la alegría No dejes de soñar y de guardar tus fantasías A veces nos sorprende la alegría y nos durará muy poco antes que se acabe el día A veces de repente te da prisa por morir Sintiendo tantas ganas de soñar y de vivir No tengas miedo de llorar que en cada lágrima se alivie alguna parte del dolor que hay que enfrentar La solución no es ignorarlo Es aprender a convivir con el sin que nos haga daño Sin que nos haga daño No pierdas tiempo ese momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro No dejes que se pierda la inocencia y la alegría No dejes de soñar y de guardar tus fantasías No pierdas tiempo es el momento de sacar esas dudas que se esconden muy adentro No dejes que se pierda la inocencia y la alegría No dejes de soñar y de guardar tus fantasías No dejes de vivir cada momento y desbordar los sentimientos Y ser más fuerte en cada paso, en cada intento No dejes de soñar y desbordar los sentimientos